Una mañana recibes un correo electrónico de tu banco en el que se informa de que están implementando cambios derivados de la adaptación obligatoria a la normativa comunitaria de los servicios prestados en la banca electrónica. Si no realizas dicha adaptación no podrás seguir utilizando el servicio y hay un plazo relativamente corto para actualizar. Se te informa de que puedes acercarte a tu sucursal para completar el proceso, pero para evitar desplazamientos innecesarios se te invita a rellenar cómodamente un formulario desde tu propia casa. El correo proporciona un enlace a la página desde la que tienes que implementar los cambios requeridos. En la página aparece el logotipo de tu banco y una serie de elementos gráficos y tipográficos que has visto muchas otras veces en el servicio en línea. No hay ningún elemento aparente que te lleve a descubrir. Te piden que rellenes unos campos facilitando información relacionada con tus datos personales y tu número de cuenta o tu tarjeta o tu clave de acceso y proporcionas la información requerida en la confianza de estar en el entorno seguro de tu banco. A pesar de haber tenido que dedicar unos minutos a una tarea inesperada, te sientes satisfecho de haber evitado el engorroso desplazamiento a tu banco y de poder seguir utilizando el servicio de banco electrónica como hasta ahora. Pero la historia tiene otro final. Acabas de ser víctima de phishing y has proporcionado a ciberdelincuentes información sensible con la que pueden suplantar tu identidad y hacer uso de tus recursos económico financiero. Mi nombre es María Brea y te doy la bienvenida a esta experiencia de aprendizaje del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado que lleva por título Estafas y Fraudes en la Red. Soy especialista en Educación, Comunicación y Cultura en Red y te voy a acompañar a lo largo de esta experiencia formativa que te permitirá conocer las principales estafas y fraudes que se dan en la red. Comprender cómo afectan a la seguridad de nuestros dispositivos, a los contenidos digitales propios que albergan y en especial a nuestra información más sensible y a desarrollar estrategias para detectar estos fraudes y mantenernos adecuadamente protegidos. Reflexionaremos en definitiva sobre cómo ser precavidos en nuestra actividad en la red. La realización del plan de actividades de esta experiencia formativa organizada por el INTED contribuirá a que puedas alcanzar el nivel C2 de la competencia 4.1 Protección de Dispositivos del Área 4 Seguridad del Marco Común de Competencia Digital de C. Además, al completar satisfactoriamente este curso, conseguirás una insignia digital como reconocimiento del aprendizaje desarrollado mediante la realización de las diferentes acciones formativas propuestas y que podrás almacenar, gestionar y mostrar desde la mochila INSIGNIA SINTE. Desde esta experiencia formativa se nos propone también un reto que nos permitirá reflexionar sobre la precaución básica que conviene observar en nuestra actividad en línea. ¿Aceptas el reto? ¡Nos vemos en la nube!